Nueve vehículos se entregó el Servicio de Salud Araucanía Sur a diversas comunas de la provincia de Cautín y que tiene una inversión que bordea los 45 millones de pesos. Esta entrega viene a potenciar la asistencialidad de las comunas, lo que se completará con la entrega de 21 vehículos más para beneficiar a más comunas de la provincia. Hoy día estamos con gusto entregándole a los alcaldes vehículos para que organicen y reforcemos en el fondo la asistencialidad en las comunas. Hoy día son nueve, pero de un total de 28 y que progresivamente iremos entregando en la medida que el proveedor nos haga entrega efectiva para que estén donde corresponde y empiecen a generar el producto que esperamos. En esta ocasión las nueve comunas favorecidas fueron Temuco, Padre de las Casas, Teodoro Smith, Cunco, Tolten, Villarrica, Cholchol, Pitrufken y Lautaro, quienes podrán beneficiar a adultos mayores y niños con estos vehículos de acercamiento. Hoy día nos entregan un jeep de estos que va a ser de emergencia, sobre todo para los adultos mayores, para tratar de dar exámenes, así que feliz y contento, yo creo que estos son los aportes que necesitamos nosotros en las comunas para ir mejorando el traslado y mejorando la atención de salud, sobre todo para los adultos mayores y de los jóvenes, de los niños. Bueno, sin duda este es un gran aporte para el trabajo que desarrollamos a diario en el sector rural, sin duda que llegar a tiempo, llegar en oportunidad a entregar las prestaciones de salud a nuestros usuarios del sector rural, sin duda que es un tremendo adelanto. Otros 19 vehículos serán entregados en las próximas semanas a otras comunas de la provincia, lo que se concretará a medida que el proveedor de los autos haga entrega de estos a las autoridades de salud.